bueno el día de hoy quiero hacer un vídeo vídeo rápido de cómo chequear presión de llantas en los carros como saber qué presión es la que necesitamos saber si las llantas andan bajas o andan altas en cuanto a presión y bueno es un vídeo sencillo quizá mucha gente le parezca algo pues sin importancia pero siempre es importante saber cómo y cuánto aire se le tiene que echar a las llantas bueno primero tengo aquí los lo que se ocupa que es un manómetro un manómetro de presión de aire que tiene las escalas en psi y bares por lo regular lo que se usa más es el PSI y hay como este tipo este manómetro de aguja o este tipo que son más baratos donde quieras se encuentran los dos funcionan a mí me gusta más este pero bueno es de cada quien para empezar aquí tengo aquí está una camioneta y cómo saber qué presión necesitamos qué presión se ocupa cuál es la presión me tengo que fijar en las llantas cómo ve la presión pues en mi caso a mí yo siempre la reviso y me gusta ver que mis llantas estén a la presión la presión adecuada muchas veces se puede ver aquí en la llanta pero bueno a veces hay llantas que están gastadas a veces no traemos las mismas por eso yo recomiendo mirar donde aquí donde está la puerta es el gran secreto siempre es bueno fijarse en las puertas y chequear esta etiqueta que está aquí en este caso a ver si se puede mirar tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí las presiones de las de llantas en kilopascales y en PSI si se puede ver si se puede ver aquí tiene la especificación el tamaño de la llanta y la presión a la que debe estar la presión a la que debe estar en frío si se pueden ver estas llantas tienen que estar a 35 PSI todas a 35 PSI es importante decir que siempre es bueno traer las llantas a la presión que que especifica aquí en la en la etiqueta y la de refacción traerla por lo regular más inflada si es que traemos refacción siempre debemos traerla y bueno vamos a ver en este caso ya nada más para chequear a que presión trae estas esta camioneta las llantas vamos a ver bueno en este caso vamos a chequear esta llanta vamos a ver que presión tiene metemos el manómetro y a ver si puedo hacer una buena toma y marcamos marca 30 son como 37 o 38 será arriba de 35 pues está bien porque pide 35 poquito arriba está bastante bien ahora pues con este otro tipo pues lo mismo nada más que a mí no me gustan tanto pero bueno si tú tienes uno de estos pues no importa aquí salió y nos dio la lectura de también igual aquí se puede ver que pues es también bastante está bastante bien calibrado si sirve yo pensé que me iba a dar una lectura muy adecuada pero si da casi 40 libras digo 40 psi disculpenme 40 psi bueno está bien parece que esta llanta está bien nomás voy a chequear otra para que para que vean aquí aquí pasamos a la otra vamos a ver cuanta presión tenemos aquí aquí por ejemplo tenemos 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 teníamos alrededor de 32 psi lo cual quiere decir que a esta llanta hay que echarle más aire en este me da 35 y en el otro me da 32 bueno a cual le creemos si pues vamos a dejar en 32 a ver vamos a ver bueno a esta hay que echarle un poco más de aire y ya saben cuando quieran chequear el aire de su de sus llantas que es bastante importante no no se olviden no se olviden de chequear su etiqueta en la puerta y bueno pues es todo gracias por su tiempo y hasta la próxima